vídeo clandestino vídeo clandestino hola qué tal el día de hoy estamos en las cuevas de urdacs en qué parte en españa en españa nos encontramos en navarra vamos a descubrir estas cuevas milenarias hoy me acompaña mi amiguita de llanera cómo te sientes con un poquito de frío pero un viento si hay mucho viento eso sí nos están despeinando pero igual vamos a hacer esta visita lo lamentable es que no se puede grabar en el interior pero vamos a ver si nos la ingeniamos para poder hacer la idea de miraval para poder hacer este vídeo bienvenidos el día de hoy a las cuevas de urdacs y acabamos de llegar a las cuevas de urdacs estamos pues en españa hemos cruzado francia hace menos de cinco minutos gracias megan ahí está la bella megan que nos ha traído cuando vamos a buscar la entrada que está todo tan tranquilo es un día martes se dice que abre desde las 11 y cuarto y solamente hasta la 1 y cuarto vamos a ver por dónde es la entrada la verdad que estamos algo desorientados porque no vemos a nadie a ver qué nos dicen hemos escuchado que la entrada cuesta seis euros y que pues en horario de invierno no está abierto pues un horario completo así que solamente un horario especial hay algunas indicaciones solamente espero que esté por aquí la entrada y listo acabo de comprar las entradas cuestan seis euros por persona una mala noticia no más bueno en la persona que me la ha vendido es también el guía turístico él nos va a hacer el recorrido pero nos dice que no podemos grabar en el interior ni siquiera se pueden sacar fotos bueno ni siquiera me ni siquiera me la puedo jugar diciendo que voy a grabar escondidas porque él va a estar vigilado de todo el tiempo ya que le dije pues que teníamos un canal de youtube así que no se va a poder sin embargo pues me explicó varias cosas no quiso que le grabe porque me dijo no 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 eso yo pues soy tímido para las cámaras pero me explicó un millón de cosas por ejemplo las cuevas de urdacs que también les vamos a llamar cuevas de ikaburu en realidad estas cuevas son unas cuerdas milenarias que esconden un riachuelo llamado ursume y tiene una historia según la leyenda aquí habitaron las lamias que eran una especie de ánimas cuyas voces parecen escucharse a través de los ecos del arroyo que discurre por el interior y que vamos a poder verla la visita dura 40 minutos y hay un juego de sonido y de luz que va a llamar la atención sobre todo del visitante solamente visto dos personas más que han llegado así que no sé si solamente tenemos cuatro no ahí están ellos pues hablando con el guía que me dijo no no se podrá grabar pero me recomendó así también algunos pueblos y lugares que me dice que hay que visitar le comenté que yo había hecho un vídeo sobre las cuevas de su garramurdi que les invito a ver en el canal son las cuevas pues de las brujas aquí por ejemplo pueden ver están las cuevas de su garramurdi y nosotros estamos al lado en las cuevas de urdacs entonces ambas cuevas se encuentran pues muy juntas en unos minutos nada más y pues si están en las cuatro de urdacs vayan a su garramurdi yo la vez pasada que vine urdacs estaba cerrado entonces solamente vine a las cuevas de su garramurdi que es pues las cuevas de las de las brujas como decían porque ahí habían pues ciertos aquelarres no y me llamó mucho la atención entonces estas cuevas son un poco más pequeñas son cerradas su garramurdi son abiertas y no se necesita un guía en cambio aquí en urdacs si se va a necesitar un guía entonces el guía es el que nos va a llevar y nos decía por qué se necesita un guía pues para controlar no no controlar a los turistas porque hay muchas cosas que puedan ser también por ejemplo hay una estalactita de 100 mil años y por eso él me dice no imagínense que los dejemos y que de repente alguien empieza a tocarle dañarla y por esas cosas pues vamos a ver que no se va a poder pues grabar o tomar fotos o dejarlos a la visita por libre les cuento que aquí van a encontrar muchos recuerdos por ejemplo aquí pueden comprar todo lo que quieran vamos a ver voy a cerrar la puerta para que no entre el frío y debilidad los imanes ahí está deyanira deyanira qué cosa podemos comprar a ver un exprimidor de limón mira yo quería un exprimidor de limón y justo ahí está mi gana también y una campanita miren con una bruja pues no lo característico aquí que encontraste un gato quiere un gato vamos a llevarse un gato y vamos a aprender algunas curiosidades con deyanira deyanira como que no urdax como se le conoce en euskera como se le conoce urdazubi no y en español de españa urdazubi urdazubi no y qué significa urdazubi en euskera agua y puente porque recordemos que dentro de las cuevas vamos a encontrar un pequeño riachuelo y un puente y allá está nuestro grupo bueno vamos a comenzar entonces el paseo la verdad he pensado que no había turistas pero hay como 10 deyanira bueno nos metemos a las gargantas de la tierra que que escogió a miren miren lo que tiene un acercamiento que no se ve muy bien espera que es esto lo justamente nos explicaba el guía que antes esto era mar y deyanira encontrado pues una especie de concha de molusco bueno vamos y esta es la entrada y hasta aquí no más puedo filmar vamos vídeo clandestino vídeo clandestino antes de que me vea el día me voy leyanira me ayuda nos hemos quedado hasta el final solo para grabar un poquito me voy adiós perdón necesitaba grabarlo las cuevas de urtac o llamado también cuevas de icaburú forman parte del conjunto de las grutas de urtac considerado el yacimiento prehistórico del paleolítico superior más importante de navarra esta cavidad en concreto fue descubierta por un pastor en 1808 y los restos de sílex hallados en ella revelaban que fue habitada por el hombre prehistórico muchos siglos después sirvió de escondite de contrabandistas y de refugio durante la guerra de la independencia y las contiendas carlistas no olvidemos que antiguamente cuando había control entre la frontera de francia y españa van a aprovechar los contrabandistas no solamente para esconderse sino también para esconder sus preciados botines a partir de 1965 empezó a ser visitada por el público en general hoy en día es propiedad del ayuntamiento de urtac que la ha convertido en una atracción para los turistas y los amantes de la naturaleza las leyendas locales cuentan que incluso hoy es morada de las lamias y quienes son las lamias seres mitológicos que son mitad pez y mitad mujer y volviendo al tema de las lamias no olviden que estos seres mitológicos vascos se pueden encontrar en ríos y arroyos y se le va a reconocer porque se pasan el tiempo desenredando sus cabellos con bellísimos peines de oro se dice que las lamias incluso pudieron haber tenido hijos con seres humanos pero no podían casarse con ellos puesto que las lamias tenían prohibido el acceso al suelo sagrado es decir a la iglesia y colaborando también con navarra les contamos que hay un canal de youtube se llama cultura navarra si alguien quiere ver pues cómo se dibujan en la oscuridad porque también van a haber dibujos prehistóricos que no hemos podido ver porque está prohibido para la visita al público pero alguien puede verlo a través de ese canal de youtube llamado cultura en navarra y ya que estamos en la zona de recuerdo vamos a llevarnos algunas cosas que nos llevamos de llanera son la es la u de 30 que tenemos hombre hombre y mira qué bonito el paisaje vamos a ver qué tal está ahora que todo espejo aquí veo venta bello supermercado bello landíbar bello o no sé qué descubrimos encontrar una comida sobre todo la comida y hemos venido a comer miren qué vista tan bonita estamos en la frontera entre francia y españa a cinco minutos de la juega donde estábamos a bien la señorita traiéndonos agua y vamos a ver qué nos han servido de llanera este es tu tu plato principal o qué es la entrada bueno ella ha pedido jamón con mantequilla y yo quería pedirme unos aros de calamar y normalmente me vienen en francia tres o cuatro pero miren la cantidad de aros que me han dado de llanera me vas a ayudar me vas a ayudar no por supuesto y nos han traído vinito también porque aquí en españa el vino pues está adentro de llanera a comer recuerdan que la entrada era enorme ahora vamos a ver cómo quedó a ver a ver a ver oye qué pasó con todos los calamares de llanera qué estás haciendo dónde está tu jamón se acabó todo y sólo y sólo es la entrada falta el plato principal podremos sí 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 y llegó el plato principal que has pedido pollo al horno con salsa de pimiento de pimientos miren y yo me pedí algo que se llama pues sosis que es como cómo lo traduce esto como embutido bueno ok a comer hombre y viene la anécdota miren esa cara de miedo qué pasa lo que pasa que los vascos hablan muy fuerte tiene una manera muy fuerte hablar y de llanera pues cuando le pidió eso no hay ella de miedo pidió lo primero que se le ocurrió y pidió pollo no entonces pidió pollo al horno pero le trajeron la le trajeron la parte del ala y a ella no le gusta eso entonces para cambiar lo dudó lo pensó temblaba tanto que decía pide tú di que es tu plato pero al final le cambiaron y le dieron pues la parte del muslo ya estás feliz no tiembles ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene y ya que estamos en el país vasco tenemos que probar el famoso gato vasco o la tarta vasca no qué tal lo ves cómete tú cómete tu gato no no parece gato que es pues la tarta para aquí lo tengo rico pero pero todavía hay estómago porque tenemos dos estómagos para el salado y para el dulce pero yo quiero por favor que vean la copa y díaz 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 no quería no quería dejar el vino porque ya no están recogiendo todo y dijo no yo me lo lleno y miren miren cómo se llenó ese vino qué es eso y para terminar un cafecito la verdad que la cuenta me ha asombrado por todo lo que hemos comido de yanira y yo salió 23 80 y como nosotros somos bien curiosos que hicimos a ver qué cosa era pello de yanira qué cosa es pello pedro en euskera no así que ya descubrimos que era el antiguo jefe que inventó las tiendas pello y así terminó todo de yanira no ha terminado tu postre no yo sí terminó este es mío este es mío entonces qué va a pasar a mí no me van a gritar a ti te van a gritar te van a decir quién te va a gritar te van a decir quién te va a gritar te quedó traumatizada se quedó traumatizada piensa que una niñita que le van a gritar porque no ha terminado de comer y vámonos que rico hemos comido con tampoco no y somos uno de los últimos de yanira nos pasamos y vámonos y terminamos de comer muy rico y se ha parado ahí qué estás haciendo con ese con ese auto que estás haciendo una ladrona no quiere sacar una foto lo que pasa es que ha encontrado la insignia del país vasco y le ha gustado ahí está el insignia del país vasco porque está tomando fotos y esa ha sido nuestra visita a dónde a las cuagas de urdacs y qué te pareció bueno si había algunos murciélagos que han impactado de yanira pero han estado muy tranquilos los murcielaguitos por ahí y ya saben si les ha gustado el vídeo denle un like suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo mucho viento adiós y